¿Qué es el informe? Las presentaciones ya han sido giradas, ya han sido enviadas por parte del área de relaciones públicas y el enfoque del informe de gobierno se basará en cinco ejes. El primero de ellos es Reynosa, moderna y sustentable, donde ella hará una exposición y una presentación de los resultados. Reynosa en paz, Reynosa ciudadana, Reynosa incluyente y equitativa y Reynosa productiva y emprendedora. Estos son los cinco ejes temáticos en los que va a basar el informe. Y bueno, ya la doctora dará a conocer el contenido de cada uno de estos ejes y que sin duda alguna será un informe lleno de contenido, de información, de resultados. Y bueno, estaremos atentos y hacerle una cordial invitación para que nos acompañen en este informe a la doctora María Ortiz y sea el testigo de este gran trabajo que viene realizando ella al frente de esta ciudad. La invitación a la ciudadanía es en general. Bueno, permítame.